Buen día amigos de acá de YouTube, pues el día de hoy les voy a grabar pues otro nuevo video y en este video pues les voy a dar una demostración sacamos acá la cegadora para... les vamos a cortar entonces acá les vamos a dar una demostración el día de hoy siendo las 10.16 día 28 de febrero del año 2024 acá inicia esta demostración que les voy a dar el día de hoy y bueno, pues acá vamos a empezar con esto acá bajamos la barra el hidráulico lo tiene muy lento y vean, tiene fallas pues ahí quedó y como les había dicho en un video acá anda fallando el hidráulico porque a la hora de ir trabajando pues se va subiendo la barra entonces yo a cada rato nomás les voy apachurrando para que no se suba y pues ya le agarre el modo así que amigos, vamos a empezar a cortar este desafío del barra y pues ahí les voy mostrando todo lo que ocurra en este video así que pues le vamos a dar activamos la toma de fuerza y luego le echamos a andar pues ahorita ya que esta nueva, vean, trae una retumbadera bien fea y a ver si no nos tenga el timpano casi no se oye no es como la que teníamos la otra ya sabes que ya estaba bien cascara pues tenía mucho ruido y pues ya acá le damos le damos con segunda con esta, con esta pues, si si ya le damos más espacio con esta pues y ya le damos más espacio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ayer les grabé. Pero. Donde yo andaba yo. Pues no había mucha señal. Y intenté subir el video. Pues no se subió. Entonces ya lo subí el día de hoy. Y pues este video que estoy grabando hoy. Pues será para mañana. Así que. Pues amigos. Gracias. Gracias. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.